Efren Kambay Echeverría se hizo conocido con su técnica conocida como afinación del diablo, consistente de un punteo y un rasgueo simultáneo. Entre sus composiciones figuran Rihuasu Kokore, Hawa y Tare, Itaberá, Guata Yeruti, Taita José, Belén Peguare, Baccarra y Chapelo, y otros. Fue declarado Tesoro Vivo de la Humanidad por la UNESCO en el 2007 y en el Centro Cultural de la República el Cabildo le otorgó el galardón maestro del arte en el rubro de la música. Nacido el 4 de marzo de 1932 en el departamento de San Pedro, Echeverría aprendió los primeros acordes cuando era niño. Lea Más Kambay Echeverría fallece tras larga lucha tuvo que trabajar en otros rubros para poder vivir, pero nunca dejó de lado la música. En la década del 60 se trasladó desde la ciudad de Kuruhati hasta Asunción para trabajar y poder seguir tocando la guitarra. El maestro Kuki Rey sostuvo que era una persona única que rompió todos los estilos. Es una gran pérdida para la cultura paraguaya, agregó, hace un par de años, ambos se encontraron después de mucho en un concierto a beneficio de Kambay. Rey ofreció una improvisación de la famosa canción Kilómetro 11 en compañía de Ismael Echagüe. Echeverría disfrutaba como si fuera la primera vez que lo escuchaba y era una relación de respeto mutuo, Kambay 2.jp, Kuki Rey y Kambay Echeverría, Encuentro Cumbre. César Cabrera Justamente, el exdiputado Ismael Echagüe consideró que Kambay fue un ícono de la guitarra popular paraguaya. El exparlamentario fue la última persona en compartir un escenario con Echeverría en el Festival Nacional del Chamamé, en Corrientes, Argentina. Echagüe fue alumno de Don Efren durante 40 años. Con un tono sentido, a través de una comunicación telefónica, Echagüe afirmó que en la música paraguaya hubo un antes, durante y después de Kambay. Otra artista que lamentó la muerte del guitarrista fue Berta Rojas. Creador de excelencia que enriqueció la música paraguaya con un sonido único y sus magníficas composiciones, toda la tierra paraguaya cabía en su guitarra, manifestó. Mi admiración hacia su figura musical no tiene límites. Al cielo maestro, donde te recibe un toro de ángeles para seguir regando con música la eternidad, agregó Rojas. Mientras que José Villamayor expresó que Kambay, nos deja su música y su técnica. Un legado con un valor inmenso, su estilo, nos muestra el camino de la innovación y de cómo uno debe estar en constante transformación, señaló. Soy muy afortunado de haber compartido con él. Kambay será inolvidable, conocimos a una leyenda, finalizó. Por su parte Gustavo Viera lamentó la partida, es una tristeza muy grande cuando un maestro se va. Lo importante es atesorar en nuestros oídos su obra y también son importantes las semillas que dejó el maestro, añadió. Efren Echeverría, conocido como Kambay, falleció en la madrugada de este martes luego de una larga lucha a causa de su delicado estado de salud. La noticia fue confirmada por su esposa, Magdalena Echeverría. Efren Echeverría 1.mp4